No se puede decir que la ironía de la fecha se ha desplazado el último de esa famosa y maldita casa de Borbans, Sua Majestad, el rey Alfonso XIII. Entonces, como ahora se luchaba por la soberanía popular, hemos completado la obra que aquellos no pudieron realizar, arrojando de España Alfonso de Borbón. Hoy comenzó una nueva era y terminó una dinastía que nos ha empobrecido y envilecido. Vosotros, a los que se ha llamado chusma encanallada, habéis dado un hermoso ejemplo de ciudadanía, manteniendo el orden contra los del orden, que no era más que el desorden organizado. ¡Viva España! ¡Viva la República!